En la pista del lote número 47, señores ganaderos, lote 47 Son 9 machos de levante, 9 machos de levante Que pesaron 2.240 kilos, promediaron a 2.49 Llegaron de Puerto Salgar y la base por ellos es de 7.000 pesos 7.000 de la base Por estos 9 machos de levante, lote 47 Pesados a las 9 y 18 de la mañana 9 y 18 de la mañana se pesaron señores, es el lote número 47